Y suena y suena Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros, echenme ese toro gancho Gritándole a los vaqueros, echenme ese toro gancho Que allá va la salón, que allá lo hace Pialalo, que allá lo tiene Túmbalo, que allá lo tumbe Échale el prestado, que allá lo eche Montale hombre, que allá lo monte Capote al hombre, que acá poté Tumba las trancas, que allá lo tumbe Échalo fuera, que allá lo eche Llama cabres, eso no sé Ay, si lo sabes, te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos, allá va el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar Ahí les mandaré un capote, pa' que lo puedan torear La bajera colorada y el becerrito en amor La bajera colorada y el becerrito en amor Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Papá, por lo que allá va la salón Ya lo lancé Pialalo, que allá lo pialé Túmbalo, que lo tumbe Échale un prestado, que allá lo eche Montale hombre, que allá lo monté Capote al hombre, que acá poté Tumba las trancas, que allá lo tumbe Échalo fuera, que allá lo eche Llama cabrezo, eso no sé Ahí si lo sabes, te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma, toma Torito, toma Torito de la barranca Si quieres comer salitre Torito brinca las trancas A pa' toro que allá viene A pa' toro que allá va Mi pensamiento va y bien Mi pecho con gusto se halla Yo vivo en un jagalito Por fuera de la muralla A pa' toro que allá va